Con el objetivo de fortalecer el tejido social y continuar apoyando a las familias afectadas por el pasto de huracán Yon, el gobierno de Acapulco, que preside Avelina López a través de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Comunitario, realiza el primer torneo de voleibol de playa con causa Acapulco brilla de nuevo en Playa Tamarindos. Este evento se realiza en coordinación con la Liga Municipal de Voleibol Acapulco y convocó a más de 100 participantes provenientes del Estado de México, Morelos, entre otras entidades, así como deportistas locales de entre 12 a 16 años. En la ceremonia de inauguración, la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Comunitario, Elizabeth Parras Gutiérrez, destacó que es prioridad del gobierno municipal y de la presidenta Avelina López motivar a las juventudes acapulqueñas a la práctica del deporte y ayudar a las familias que resultaron afectadas por el paso del fenómeno meteorológico. Para este gobierno municipal, el voleibol será prioridad y es por eso que este evento pasará la historia de esta administración 2024-2027. Hoy iniciamos con el arranque de actividades en materia deportiva. El deporte en general, el voleibol en particular, es una herramienta para mantener a nuestros jóvenes ocupados y alejados de algunos vicios. Seguro estoy que estamos rodeados de niñas y jóvenes que serán el gran futuro para nuestro país. Por su parte, el director de promoción deportiva y recreación de Acapulco, Adolfo Aquino Benítez, resaltó que dando seguimiento a las instrucciones de la presidenta de reactivar y apoyar el deporte en el municipio, se realiza esta actividad en coordinación con la liga municipal de voleibol. Reactivamos el deporte en Acapulco. El mensaje para todo el mundo es que Acapulco brilla de nuevo. Acapulco está vivo y Acapulco tiene las mejores playas del mundo. Vamos a llevar deporte a todos los rincones de Acapulco, porque Acapulco merece el deporte, porque Acapulco se reactiva nuevamente. Hoy arrancamos, arrancamos con el pie derecho y vamos, vamos a dar más deporte en Acapulco. Gracias, que viva el deporte. Gracias también a la presidenta municipal, la maestra Avelina López Rodríguez, por apostar en nosotros y por creer en el deporte. El funcionario destacó que en esta ocasión se solicitó a deportistas, familiares y asistentes en general a contribuir con un kilo de alimentos no perecederos como arroz, frijol, atún, entre otros, así como ropa, los cuales se canalizarán con el gobierno municipal para destinar a sectores del municipio que lo requieran. Añadió que también inició la décima Copa Acapulco de Taecuando 2024, la cual contará con 2.000 participantes del Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, entre otras centinares. El torneo de voleibol de playa contó con la presencia de los regidores Erick Romero Morales, Ángela Rodríguez Ibarra y la directora de Fomento al Ecoturismo, Nadia Gutiérrez Morales, entre otras personalidades. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.